Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. Evelyn Berezin, siglo XX. Nueva York, Estados Unidos. Física, ingeniera informática y empresaria. Una pionera de la computación que creó el primer procesador digital de texto. ¿Sabías que Evelyn Berezin fue una ingeniera neoyorquina pionera de la informática que inventó el ordenador de oficina y además desarrolló el primer sistema de reservas de billetes en líneas aéreas? Pues así es. Podríamos decir que creó el primer programa digital para escribir, para almacenar y para editar texto mucho antes de que Microsoft irrumpiera con el Word o Google lo ofreciera gratis en la nube con Docs. La verdad es que hoy en día nos puede parecer lo más sencillo del mundo escribir un texto en un ordenador y poder corregir errores en segundos o bien cambiar una frase de lugar. Pero hace más de medio siglo, en oficinas repletas de máquinas de escribir, nada de todo eso era posible. De ahí que podamos afirmar que la enorme capacidad intelectual de Berezin era comparable a su inmensa determinación para crecer, sobre todo en un mundo dominado por hombres. Pero hagamos un poco de historia. Evelyn Berezin nació en el barrio de Brooklyn, Nueva York, en 1925 y era hija de inmigrantes judíos de Rusia. Ya desde muy pequeñita leía en casa las revistas de ciencia ficción, Outstanding Science, que compraba su hermano. Tras terminar sus estudios secundarios, a la edad de 15 años, ingresó en el Hunter College, que estaba integrado en la Universidad de Nueva York, donde más adelante pudo matricularse en ciencias empresariales, que era, según ella misma decía, lo más próximo a la física entre las materias que podía elegir. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial cambió también la trayectoria de su vida. La mayoría de los estudiantes hombres, estudiantes varones, fueron llamados a filas y el vacío que quedó en las distintas facultades permitió que nuestra protagonista se pudiera cambiar de una facultad a otra. Así pues, fue admitida en la Facultad de Física y Química y asistió a las clases nocturnas, donde allí recibió una beca de la Comisión de Energía Atómica y se doctoró finalmente en Física de Rayos Cósmicos en el año 1945. Decir que también estudió matemáticas en el Politécnico de Brooklyn, donde era, por cierto, la única mujer que estudiaba ahí. Ya que los únicos puestos vacantes que habían en el mercado laboral se encontraban, sobre todo en el campo de la informática, pues lo que empezó a hacer es trabajar en procesamiento de datos. En el año 51, Evelyn Berezin se casó y ese mismo año fue contratada por la Electronic Computer Corporation, conocida como Elecom, que estaba en Brooklyn, para que diseñara un ordenador. Y lo hizo. El resultado fue la máquina Elecom 200. En el año 53, la compra de esta empresa por parte de Underwood Company propició que nuestra protagonista se convirtiera en directora del Departamento de Diseño de Lógica. Allí creó lo que se considera ya el primer ordenador de oficina, pero nunca llegó a comercializarse porque la empresa Underwood la adquirió Olivetti en el año 59 y no le interesó. Más adelante fue contratada por Teleregister Corporation y allí concibió y produjo el primer procesador informático, el que permitía almacenar y editar textos. También hay que decir, eso lo comentaba al principio, que diseñó el primer sistema online de reservas de billetes de líneas aéreas. Lo hizo para United Airlines, considerado además el prototipo de los modernos sistemas interactivos y además un sistema que funcionó sin problemas a lo largo de 11 años. Ya veis que hablamos de una mente absolutamente privilegiada de la que se ha hablado muy poco. En el año 1968 es cuando empieza a trabajar en la idea concreta de un ordenador que procesara textos, eso sí, utilizando pequeños circuitos integrados, y todo eso lo hemos de situar en un momento en el que los ordenadores estaban en una fase muy temprana de su desarrollo, no eran demasiado fiables y su capacidad de memoria era muy limitada. Así pues, en el año 1969 se decide a dejar la empresa en la que estaba para crear la suya propia, porque ella misma decía que escalar posiciones en una compañía hasta ocupar un cargo de gestión para hacer lo que ella realmente quería hacer, pues era bastante difícil para una mujer en esa época. Su empresa la llamó Redactron Corporation y la orientó exclusivamente al diseño y a la producción de procesadores de texto. Esta compañía empezó con nueve empleados, pero fijaos, llegó a 500. Su principal competidor por aquel entonces fue IBM. Y es que, de nuevo, me gustaría que os ubicarais en el año 68 y 69, nadie o casi nadie tenía ordenadores de escritorio, y menos con un programa para procesar texto y que pudieran utilizar, por ejemplo, las secretarias, que eran ya el 6% de todos los empleados en Estados Unidos. Así pues, se dispuso a desarrollarlo. Curiosamente, este dispositivo fue comercializado directamente y exclusivamente hacia las mujeres, a las que trabajaban, como os decía, como secretarias. Pero, si bien hizo que la vida de estas fuera mucho más fácil, pronto pudimos ver su verdadero potencial. Como os decía, crear este primer procesador de textos no fue nada fácil, pero lo consiguió y salió finalmente a la venta en el año 1971. Tenía el tamaño de un pequeño frigorífico y se llamaba Data Secretary o Secretaria de Datos. Por primera vez, era posible borrar párrafos enteros y corregir múltiples errores con suma facilidad. En el año 1976, la revista Business Week la incluyó entre las 100 mujeres más influyentes en el mundo de los negocios y es que era la única mujer que presidía una empresa tecnológica. Consiguió ser propietaria de nueve patentes. En reconocimiento por su trabajo pionero en el diseño informático y por toda una vida de empresaria, en el año 2015 fue nombrada miembro del Museo de Historia de la Computación de Estados Unidos, en donde se exhibe, por cierto, un modelo de este procesador de texto del Data Secretary. También fue elegida para el Women in Technology Hall of Fame. Esta gran pionera de la era digital falleció hace muy poco tiempo, en diciembre del 2018, en Manhattan, en Nueva York, y falleció con 93 años de edad. Una mujer creativa y desafiante que quiso cambiar el mundo con la computación y que realmente es una mujer destacada del universo tecnológico que reivindicamos desde nuestro podcast Lila para que no quede en el olvido. Eveline Berezin Física, ingeniera informática y empresaria Una pionera de la computación que creó el primer procesador digital de texto Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila Con Marta Palencia Leffler